...hasta el paseo de los héroes navales. El último minuto. Sí, Marisol, nosotros continuamos acá. Bueno, lo que hay que decir es que a esta hora de la noche... ...se han retirado ya la gran mayoría de familiares de víctimas de Barrizal 2... ...y la Cantuta. Los que han llegado más bien son otros manifestantes que vemos ahora en imágenes... ...que están exigiendo, de igual forma, el cierre del Congreso... ...la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Ha tomado la manifestación una especie de relevo... ...porque ya no están, como te digo, los familiares de las víctimas... ...de la Cantuta y Barrios Altos. Sino que ahora la protesta de esta manifestación toma un tono más político. Se ha reducido considerablemente el número de manifestantes. Hace unos minutos había aproximadamente 200. Ahora, bueno, a ojo de buen cubero, 70 personas aproximadamente. Lo que sí ha aumentado, y ayúdame por acá con las imágenes, por favor... ...es el resguardo policial. Se ha hasta duplicado. Porque ahora, como vemos, están cubriendo todo el frontis del Palacio de Justicia... ...para evitar que los manifestantes lleguen hacia las gradas... ...o se pueda bloquear la vía otra vez. Están utilizando megáfonos, hay carteles que están pegando en el suelo los manifestantes... ...bueno, los colegas de otros medios de comunicación se han retirado también... ...y las arengas siguen acá. Hay que decir que, aunque ahora la protesta está tomando un tono más político... ...pues estos manifestantes también están en contra de la decisión del Tribunal Constitucional. Miren, este letrero, por ejemplo, grafica acá a la Presidenta de la República... ...y al costado al señor Alberto Fujimori. Bueno, es la situación a esta hora de la noche, Marisol. Gracias, Edgar Aguilar, por este último minuto. El Congresista...